La estación de esquí de Sierra Nevada ha registrado este puente un 76% de ocupación. Esto se traduce en 54.538 personas que se han acercado hasta las instalaciones de la estación granadina. La cifra supone el quinto mejor registro de la serie histórica, con una superficie esquiable inferior a 20 kilómetros y una media de 14,9 kilómetros. Según datos de Cetursa, la empresa responsable de la estación, de ese total de asistentes, 37.000, ha correspondido a esquiadores. Se calcula que han pasado unos 7.400 cada día de este puente. El resto, 11.088, han sido visitantes. La estación de esquí y montaña abrió el pasado 27 de noviembre la temporada invernal, con una previsión de apertura de 11 pistas en las zonas de Borreguiles y Río, con una longitud esquiable de 8,5 kilómetros y un desnivel de 925 metros. En la jornada de apertura, abrieron seis remontes a las zonas con pistas abiertas, con entre 20 y 40 centímetros de espesor de nieve. A pesar de la apertura, las medidas contra el coronavirus se han mantenido y el uso de las mascarillas era obligatorio en remontes y accesos.